Poderosos me quieren silenciar. Hormeo López pide protección. A través de un video, López señaló que ya entregó 300 polios con pruebas que respaldan sus acusaciones. Hormeo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, denunció que Poderosos lo quieren silenciar para que no siga hablando sobre el caso de corrupción en el interior de esta entidad. A través de un video, López señaló que ya entregó 300 polios con pruebas que respaldan sus acusaciones. Hoy quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad. La verdad que decidí contar. La verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Más de 300 polios con pruebas entregado a la Fiscalía, dijo López. Como se sabe, el exfuncionario ha salpicado a varios congresistas y ministros del gobierno Petro por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de impulsar las reformas. Ante esta situación, López pidió garantías de seguridad para él y su familia para que pueda seguir colaborando con la justicia. Le pidió a la Fiscalía, a la Justicia, que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad, concluyó. Este miércoles será la audiencia en contra de López, en la cual será imputado por varios cargos. Hay una posibilidad de que, en dicha diligencia, la Fiscalía pida cárcel para detencionarios mientras avanza el juicio. Por otro lado, el ex-subdirector de la UNGRE, Esley de Pinilla, publicó una carta en la que pide perdón por haber entregado dádivas a congresistas.